Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor, comprenda Ha dejado recuerdos Que me hacen daño Ha dejado en mi vida Una honda pena Mejor cantinero Sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina No pueda olvidar Es ella la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo Adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Mejor cantinero Pero sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina Yo pueda olvidar Yo pueda olvidar Yo pueda olvidar Deseguirá La causa De mi triste vida Dejó que me amaba Dejó que la quisiera Dejó que la quisiera Dejó que la quisiera Y después me dijo Adiós Es ella la causa Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Y me abandonó Ya no quiero que nadie Me pregunté Me pregunté por ella Y me abandonó Y me abandonó